La senadora del Movimiento al Socialismo, Lucy Escobar, denuncia que el gobierno de Luis Arce ha instruido el cambio de color azul a rojo en instituciones del Estado como YPFB, calificando el hecho de una traición al más. Yo quiero denunciar a estos renovadores que están a la cabeza del vicepresidente y del presidente, que ellos tanto dicen que son leales al Movimiento al Socialismo del Magi y PSP, sin embargo, eso es mentira, porque en los hechos nos están demostrando, sacando este tipo de materiales de color rojo ya, los que son leales, pues son unos traidores, no sean sinvergüenzas, no sean mentirosos, cobardes, que se están escudando ahí atrás, diciendo que son leales al proceso de cambio, que son del MAS, que son militantes. Pero esto, ¿qué dice? Durante todo el gobierno de nuestro presidente Evo Morales, todos los materiales salían en color azul, y tenemos también de este color azul, y no solamente es esto, también en todas las instituciones, en todos los ministerios, ahora hasta los chalecos los tienen rojos, los de INE, sus sombreros, sus gorras, todo absolutamente está saliendo en color rojo. No nos engañen, nosotros hacemos conocer esto y repudiamos estas cosas que está haciendo seguramente por instrucciones del Ejecutivo. Repudiamos y hacemos conocer a nuestras bases, a toda la militancia, que realmente están mintiendo al pueblo boliviano, y eso nosotros no vamos a permitir. Por tanto, rechazamos este color que está en diferentes ministerios. La senadora de Cochabamba, por el MAS, considerada afín a Evo Morales, llama traidores al bloque renovador de su partido, que niega hacer campaña por el PCI desde el Estado. Una vergüenza realmente, mentirosos, no mientan más, nosotros no nos vamos a prestar a ustedes, vamos a ser siempre leales a nuestro proceso de cambio, a nuestro presidente Evo Morales y a nuestras bases, por sobre todo, que han apoyado. Eso no significa, señor presidente, vicepresidente, que nosotros le vamos a aportar su mandato, como usted lo está diciendo, como sus viceministros, ministros, los supuestos renovadores están haciendo mención. Nosotros, hasta el último, vamos a estar apoyando siempre, pero tampoco vamos a permitir esto, señor presidente. El cambio a color rojo en el material de las empresas estatales, sabiendo que siempre se manejaron con el color azul, desde la nacionalización y la primera gestión del MAS, es considerado una afrenta para los diputados sevistas. Es pues traición, traición al movimiento al socialismo. Ahora están agarrando las banderas, están poniendo la colera del PCI, ¿no? Entonces eso es lo que significa para nosotros, traición a nuestro proceso de cambio, a nuestro MAS y PSP. Sí, es transitar del movimiento al socialismo de color azul, hoy transitar al PS1 de color azul.